saludo mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita vencer la culpa pero antes de comenzar con este vídeo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like estaremos viendo que lamentablemente estaremos viendo de que liberto se estará comunicando con manuela para darle la noticia del asesinato de su madre sucede que liberta estaba totalmente furioso porque éste entiende de que manuela se la debía y pues bien en este capítulo lamentablemente estaremos viendo de que liberto ya cobró venganza al asesinar a la madre de manuela sucede que julieta se estará enterando y ésta llorará bastante estará pidiendo a su padre leandro de que haga justicia así que sin más preámbulo para que no te pierdas este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que así puedas disfrutar de este capítulo completo mejoras de grabar conmigo y te suscribas a presentar a ti Gracias.